hola muy buenas tardes estamos en este segundo día del por si esper pues es muy grato para mí presentarles a dos colegas de españa dos especialistas del porcino bastante reconocidos en europa y en muchas partes del mundo primero a louis san joaquín hola louis es veterinario de la universidad de zaragoza especialista en manejo y reproducción porcino con más de 21 años en el tema de asesorías técnicas en granjas y al profesor enri marco también es veterinario de la universidad de zaragoza especialista en producción animal también y pues también un especialista y asesor de muchísimas granjas a nivel de europa y del mundo con más de 30 años de experiencia en este ramo entonces es un placer presentarlos y entonces luís empiezas tú con tú tu presentación bueno muy buenas tardes a todos y lo primero agradecer la invitación para mí es un placer y sobre todo participar en esta formación con enrique entonces gracias a it alcohol por la invitación gracias muchísimas gracias nelson por la presentación bueno al final estuvimos debatiendo sobre cuál era el tema no de la presentación y es verdad que en europa llevamos unos años ya con el bienestar animal a nivel de legislación y a nivel de sistemas de sobre todo de gestación de la parte de gestación confirmada ya llevamos bastantes años donde hemos implementado estos sistemas y voy a hacer un brevísimo resumen de lo que hemos hecho pero también os queríamos presentar novedades que estamos haciendo tanto en la parte de gestación como en la parte de maternidad aunque no estén en la normativa estamos dando avances muy importantes en lo que es materia de bienestar pero esta sería como la segunda parte de la presentación ya digo que es una presentación muy corta pero la primera y la que os quería mostrar y lo que es la cantidad de retos a los que nos estamos enfrentando en la producción porcina yo pienso que como veterinarios de campo y bueno y toda la gente relacionada con el sector cada día es un reto y cada día tenemos que dar pasos hacia adelante nunca nos podemos quedar hacia atrás y es una de las claves de nuestro sector lo dinámico que es la evolución la tecnificación y cómo hacemos frente a todos estos retos para adaptarnos a una situación cambiante tanto en la producción porcina como cambiante en las distintas en todas las cosas que están pasando no en este mundo cómo nos afectan en esta producción entonces si os fijáis en esta diapositiva para mí hay un reto fundamental lo rey va a comentar cosas muy importantes pero hay un reto genético que es fundamental cómo nos ha cambiado la genética cómo ha evolucionado y cómo ha habido un avance enorme en los últimos 20 años y como cada vez tenemos más lechones tenemos más pero también supone un reto ser capaces de destetarlos y sobre todo de conseguir una buena calidad de esos lechones al destete tenemos el reto de la cantidad y tenemos el reto de la calidad cuyo peso al destete y la evolución en las fases posteriores es fundamental tanto para la producción como para la rentabilidad posterior de nuestra empresa tenemos un reto derivado de ese avance genético y es en las instalaciones es en el dimensionamiento hemos tenido problemas muy serios con la hiper prolificidad porque no hemos dimensionado bien nuestras granjas no hemos dimensionado bien las plazas en nuestra fase 2 ni hemos dimensionado bien las plazas esto desventajas en la producción y en la sanidad tenemos un reto sanitario fundamental que viene desde el propio movimiento de los lechones en la maternidad al haber tantos lechones pero un reto sanitario global con la situación y con las enfermedades que llevamos ya un tiempo y que van avanzando sin control y en europa tenemos la peste porcina muy cerca cambiando el mercado y está cambiando la situación y como la carne va cambiando de los países y a otros y cómo influye eso y ese es un reto fundamental tenemos en europa el reto medioambiental porque porque tenemos que trabajar también con una concienciación con una ciudadanía con un medio ambiente que tenemos que proteger para muchas generaciones tenemos también el reto de la caudofagia porque porque tenemos que no tenemos que cortar la cola de nuestros lechones y cada vez estamos teniendo más problemas de canibalismo y ahí estaría muy relacionado también con el dimensionamiento de las granjas aunque puede haber otros factores y no es el motivo de hoy no y tenemos un reto que para mí es importantísimo que es el reto del consumidor de la población y de la opinión pública tenemos que trabajar para llevar estos retos a un buen término y tener la opinión pública saber enseñarle todo lo que estamos haciendo porque en europa tenemos mucha presión y estamos haciendo muchas cosas bien que tenemos que seguir mejorando día a día pero también tenemos que saber comunicar lo que estamos haciendo tenemos muchos retos tenemos que hacerles frente yo creo que les hemos hecho frente y les estamos haciendo desde hace mucho tiempo y poco a poco nos vamos adaptando a todos ellos y tenemos el reto del bienestar y nuevos retos que nosotros mismos parte de la legislación dividiéndolo en las dos fases productivas más comunes tendríamos la fase de producción control y gestación confirmada desde 2003 toda granja de nueva construcción tiene que adaptarse a los sistemas de bienestar y desde 2013 toda granja que ya estaba construida tuvo que adaptarse a estos nuevos sistemas el sistema común que nosotros hacemos es desde los 28 días por cubrición el animal tiene que estar suelto y puede estar suelto en multitud de sistemas os he puesto los distintos sistemas que para nosotros son muy comunes pero seguramente en latinoamérica son sistemas a los que os estáis adaptando cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas tenemos alimentación en suelo con la ventaja económica y la desventaja condición corporal e incluso de desperdicio de pienso tenemos la alimentación en tolva que más o menos sería con las mismas ventajas y desventajas alimentación en semibox alimentación en un bosco largo donde los animales ya pueden comer más tranquilamente y los sistemas llamémosle es más moderno que no siempre funcionan sistemas pero tendríamos la estación electrónica donde cada animal controlamos perfectamente lo que come y que normalmente los hemos trabajado en grupos más y hoy en día más que trabajarían con este con esta y con este funcionamiento y con este sistema que serían sistemas electrónicos pero en grupos más pequeños donde estamos trabajando en sistemas de 16 18 animales también con la alimentación controlada pero en grupos más lo cual reduce el establecimiento de jerarquías y permite una mejora pero es verdad que hemos dado un paso más y esto lo estábamos haciendo y lo estamos haciendo desde el día 28 post inseminación pero hoy en día y después de hablar con Nelson y preparar un poco esta presentación hemos pasado a sistemas de inseminación y suelta donde nosotros únicamente permanece el animal en jaula desde el destete hasta la cubrición y una vez que inseminamos los animales y ellos ya salen independientemente del sistema de bienestar que elegimos ya salen a parques y permanecen en parques durante todo el periodo de gestación hasta la entrada en las parideras normalmente el número de jaulas que nosotros diseñamos suele ser dos lotes uno para el para ese lote que permanecen entre el intervalo de estete cubrición y el otro lote para la adaptación de nulí para salvo y la adaptación muchas veces para incorporación en marcas con altra enojes y luego un pequeño porcentaje para nuestros ser las repetidas ser las cojas etcétera etcétera no ser las que tenemos y esto sería un paso más que hemos dado en el reto del bienestar ya no sólo la legislación que nos con la cual tenemos que soltar los animales a partir del día 28 gestación sino nuevos retos que nosotros nos estamos planteando y que en granjas de nueva construcción y granjas de un tamaño importante y granjas nuevas estamos dando por sistemas de inseminar y soltar pero muchas veces no se nos ha quedado solo reto en la fase de gestación sino que hemos dado un paso también en la fase de lactación y en la fase de maternidad y me imagino que habéis oídos las cerdas sueltas en maternidad ya tenemos granjas con estos sistemas granjas de nueva construcción que están optando por estos sistemas para adaptarnos tanto al día de hoy como a futuras leyes de bienestar que puedan venir y tenemos multitud de diseños que dependen de las de las casas de equipamiento cada una tiene su su diseño incluso se hizo en dinamarca usó un showroom para elegir los mejores diseños un estudio sobre ello y bueno pues lo que os digo hay distintos sistemas que el cuyo objetivo y cuyo uno de los principales problemas que nosotros observamos sería si la cerda está suelta desde el momento antes del parto el atrasamiento de las mayores causas de mortalidad entonces tenemos que adaptarnos muy bien a estos sistemas tenemos que conocer muy bien la cómo se comporta la cerda el comportamiento de la cerda es fundamental la fisiología de la cerda alrededor del parto y su comportamiento para evitar estas posibles bajas y adaptarnos a estos sistemas cómo podemos trabajarlo depende hay distintos sistemas y distintos comporta manejos respecto a estos sistemas tenemos desde cerdas sueltas desde que entran en la paridera y permanecen sueltas hasta el destete tenemos cerdas que están encerradas hasta tres cuatro días postparto y después se sueltan tenemos cerdas que están abiertas y que las cerramos en el momento del parto para reducir esos atrasamientos y tenemos todas estas combinaciones existe una tesis doctoral de de janis halente es una mujer de dinamarca sobre todas estas combinaciones y el comportamiento de los animales y cómo influye en sobre en la mortalidad de los rechones en distintos periodos de lactación es una tesis muy completa y lo que quería comentaros en estos sistemas que ya acabó mi presentación porque es muy cortita y no da tiempo a todo es que aparte del reto de todos los retos que hemos planteado en la primera diapositiva a un reto del bienestar que nosotros ya adquirimos hace muchos años pero que no nos hemos quedado hoy está evolucionando continuamente y hemos optado por nuevos retos en lo que es la fase de gestación con inseminaciones y sueltas y nuevos retos en la fase de maternidad independientemente de que la legislación no es obligue o no nos obligue y esto sería un poco la conclusión de todos los retos a los cuales nos estamos haciendo que estamos haciendo frente a día de hoy y a continuación les muestro la última diapositiva donde pueden ver distintos formatos de las cerdas sueltas como en distintos sistemas las cerdas están encerradas permanecen en la jaula los primeros días como en otros sistemas las cerdas permanecen sueltas desde desde el momento en el que entran a parideras y esta sería presentación destacando sobre todo todos los retos a los que nos enfrentamos y como independientemente de lo que nos marca la legislación como retos en estar nosotros mismos estamos adoptando retos nuevos como podrían ser la inseminación y suelta por las cerdas sueltas en maternidad y como conclusión me gustaría agradecer a italcol a ipor y a nelson por ser el anfitrión y por la presentación agradecer enormemente que hayan pensado en mí para participar en por siesta luís muchas gracias por tu presentación fue muy buena tu presentación nos quedamos antojados que has invitado cordialmente para el próximo año venir a colombia y acompañarnos ya presencialmente en el siguiente por si esper y bueno ahora le toca el turno al profesor henry marco con un tema muy 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 innovador y que yo creo que latinoamérica nos hace falta trabajar bastante como es el tema de los engordes y el manejo de los engordes del futuro entonces profe bienvenido y quedamos en sus manos con su presentación muchas gracias nelson por tu presentación te agradezco que no hayas nombrado mi edad porque claro diciendo 30 años ya uno supone que soy viejecito llevamos bastante tiempo en esto es una pena que con el tema del cob y no podamos bueno pues disfrutar de estos de estos momentos que podemos tener para debatir y para contrastar ideas que seguramente sería muy muy interesante poderlas hacer en directo pero bueno la tecnología nos ofrece la oportunidad de poderlo hacer así tengo que agradecer ahí por ya y tal por pues al haberme invitado y darme la posibilidad de estar aquí con todos vosotros me han dicho que tengo ocho minutos para para hablar de la idea que tengo yo de los engordes del futuro y seguramente sería bueno perder todo un día hablando de esto porque muchos de vosotros tendríais ideas distintas y sería bueno escucharlas compartir y entre todos buscar lo que sería el engorde perfecto pero os voy a por lo menos transmitir lo que lo que yo pienso fijaros luís os ha hablado de lo que ha evolucionado la genética y del reto que nos supone precisamente estos animales con este alto potencial cuando hablamos de las fases siguientes uno de los problemas que nos plantea la genética y que seguramente le tendremos que dar una solución es que cuando nosotros destetamos los animales o los cambiamos de fase estos animales no todos son iguales cuando tenemos camadas muy prolíficas una de las cosas que sucede es que tenemos un porcentaje más pequeño o más grande de animales que digamos que tienen unos pesos inferiores y los animales van creciendo de acuerdo al peso que tengan en su momento inicial es decir si tomamos como punto inicial el momento del destete o podríamos tomar incluso el peso al nacimiento evidentemente pues eso va a tener un impacto un impacto que que alguna empresa en españa lo ha valorado como veis aquí estos son datos de by company donde ellos intentaron ver cuáles eran las diferencias entre aquellos animales menos pesados o más pesados al destete y cómo eso repercutía en la fase de cebo bueno pues fijaros en esta tablita muy simple que de 7 kilos al destete o 4 kilos al destete resulta que llegamos a los 100 kilos o 103 en este caso con 90 días escasos o necesitamos 140 bien conseguimos ganancias medias diarias cercanas a los 900 gramos o nos quedamos en los 632 o tenemos conversiones de 2.1 o de 265 fijaros que las diferencias son abismales animales que han tomado el mismo pienso que se han criado en la misma granja con el mismo tipo de tolva con el mismo tipo de suelo y en condiciones europeas en este caso en condiciones españolas la diferencia entre lo que veis aquí voy a ver si cojo el puntero fijaros pues estamos hablando de una diferencia de 11 euros de un tipo de animal o de otro y al final no podemos solucionarlo de ninguna manera este problema a no ser que les demos tiempo con lo cual a lo mejor en el futuro deberíamos de plantear granjas con una cierta flexibilidad es decir granjas que pudieran alojar también estos animales que nos salen con un peso inferior porque son viables si les conseguimos dar más días evidentemente un kilo de menos al destete impacta y impacta a increchendo es decir conforme van pasando los días ese kilo se nos convierte a los 21 días en un kilo 100 a los 41 kilos 600 a los 138 días en casi 34 kilos pero también es verdad que el impacto de ese peso va en decrechendo es decir al final del cebo lo que es el impacto del peso al destete representaría solamente el 30% y el resto dependería de otros factores y de eso vamos a hablar vamos a hablar de los otros factores vamos a dejar la genética y vamos a dejar la reflexión de si deberemos de generar un engorde que pudiera tener una fase que nos pueda alojar esos animales de debajo de peso y vamos a centrarnos en el resto claro la genética avanza y no solamente avanza en prolificidad avanza también en cómo los animales crecen en cómo los animales son de magros la capacidad que tienen de poner músculo y para crecer y para poner músculo los animales tienen que comer y quizá eso es lo que más ha cambiado es decir trabajamos hoy con líneas que tienen una gran capacidad de ingesta ingesta ingieren y crecen es decir no es que no conviertan bien pero para crecer mucho hay que comer mucho os he puesto aquí simplemente una comparación de dos líneas una línea duroc la que tendríais arriba un cruce de una cerda landas las guay por duroc y un cruce por pietren fijaros que al final la ingesta total de pienso es mucho mayor en esos animales de alto crecimiento claro esto pone en tela de juicio muchos de los estándares que teníamos en las granjas es decir la capacidad de la tolva de cuántos animales poníamos por tolva cuántos animales ponemos por metro cuadrado cuántos animales tenemos que colocar por bebedero el hecho de que el animal coma mucho más posiblemente nos limita lo que antes eran bueno pues estándares que eran correctos luis lo ha dicho y yo voy a voy a enfatizar el hecho de que se nos está pidiendo en europa cada vez con más presión el que tengamos los animales como los veis en la fotografía con la cola entera al ganadero esto le interesa vais a vender un cerdo con 100 gramos más de peso y si empezamos a pensar en empresas de muchos cerdos vais sumando esos 100 gramos más de peso que se van a vender como gran carne y estamos hablando de que puede haber un extra ingreso de dinero interesante sin embargo el criar los cerdos con cola lo sabéis vosotros mucho mejor que yo no es fácil los animales tienden a morderse la cola generar problemas de infecciones de comisos en matadero incluso mortalidad por lo tanto es un reto que estamos planteando en europa y que no tiene una fácil solución pero lo que sí tenemos claro es que para llegar a conseguir crecimientos elevados y animales con toda la cola lo que no puede pasar es esto que estáis viendo en la fotografía y cuando vemos fotografías de estas donde tenemos 22 niveles de lechones intentando comer de una tolva está claro que el espacio por comedero no es el justo vale o el manejo del comedero no es el adecuado que de este tipo de situaciones son las que no se nos pueden dar fijaros en esta otra fotografía la situación aquí es muy distinta veis los animales con una oferta tremenda de platos platos con agua platos con pienso una tolva que mezcla agua y pienso una zona de descanso una zona de deyecciones con con parrilla y fijaros que lo que estamos dando aquí es una oferta tremenda tanto de comida de bebida como de bienestar vale si hablásemos de espacios de comedero en lo que serían tolvas tradicionales pues hablaríamos de cuatro centímetros por lechón en el destete de 2,5 en el resto del destete o si hablamos de alimentación en el cebo en una alimentación en seco hablaríamos de 5 centímetros por por cerdo o si es una alimentación en húmedo hablaríamos de tres centímetros por cerdo fijaros que si comparáis con algunos de los estándares que estábamos acostumbrados estamos reduciendo o estamos aumentando el comedero por cerdo hemos pasado de 10 cerdos por hueco a 8 cerdos por hueco precisamente para darles la opción de comer para que no haya esa competencia para que no tengan un cerdo delante al que para sacarlo del sitio le tengan que morder la cola si hablamos de sistemas de tipo tubo turbomat como esto que veis aquí en la fotografía estaríamos hablando pues si estamos en una fase del destete alojaríamos 50 cerdos por tolva y si nos vamos en un cebo estaríamos hablando de unos 30 por tolva pero fijaros cuando los cerdos crecen la tolva que parecía que sobraba se nos queda pequeña y estos cerdos crecen muy rápido con lo cual tenemos también que considerar los espacios hasta hace poco hablábamos de 0,7 metros cuadrados por cerdos de hasta 100 kilos en europa fijaros aquí en la diapositiva se están recomendando ya 0,8 metros cuadrados por cerdo y posiblemente vayamos a aumentarlo entre otras cosas porque estamos también vendiendo los cerdos de más peso ya no nos vendemos a 100 kilos nos vamos a 115 nos vamos a 120 y nos olvidamos de que les estamos dando la misma superficie y luís también hablaba del bienestar y de nuevos retos nosotros tenemos también un reto en europa que es que los animales tienen que poder expresar sus comportamientos naturales y uno de esos comportamientos es el ozar es el tener materiales manipulables no sé si veis aquí en la en la diapositiva esto es un leño que está metido dentro de un tubo que los animales pueden morder por la parte inferior y lo hacen mover para arriba y para abajo de manera que ellos pueden de alguna manera expresar comportamientos que tenían en la naturaleza esto va a ser una exigencia en europa y yo diría que es incluso bueno porque los animales de alguna manera el estrés que puedan tener lo expresan jugando con este tipo de materiales pero con todo nos quedan muchas preguntas por responder y con esto acabaré es decir necesitan también los cebos tener una definición de zona de descanso y zona de deyecciones fijaros aquí he puesto una foto de una gestación donde empezamos a poner las separaciones para que las cerdas duerman y fijaros que lo agradecen las cerdas duermen en la zona que nosotros hemos diseñado para ello aquí en la derecha veis un cebo en polonia donde se les han aportado también coberturas es decir tapa para que puedan tener una zona más oscura para ir a dormir de manera que puedan estar más relajados quizá tendríamos que jugar con dos zonas una con mucha más luz de la otra para que ellos en el momento en que quieran dormir pudieran ir a estas zonas más oscuras y a mí se me plantean dudas como cuál tiene que ser el tamaño ideal estamos hablando de tamaños de 20 30 animales por corral pero porque no mil en la foto que veis aquí hay mil animales en un solo corral y fijaros que están muy iguales se rompen jerarquías evidentemente plantea un reto desde el punto de vista de manejo pero quizá a nivel de interacción entre ellos no sea no sea una idea mala y por último simplemente dejaros un comentario del clima quizá tendríamos que revisar los estándares climáticos que les estamos dando muchas veces buscamos temperaturas que son demasiado bajas que exigen demasiada ventilación para unos cerdos que son todo músculo que no tienen grasa y que sufren más frío de lo que sufrían a lo mejor hace 20 o 30 años y os dejo con estas reflexiones que creo que van a poder dar juego para un debate gracias a todos profe muchas gracias por su presentación muy buena leer le repito lo mismo que le dije a luis necesitamos que usted venga muy rápido a a colombia y y también nos acompaña el próximo año en el próximo por si es para que nos comparta todos estos conocimientos y bueno llegaron el momento de las preguntas yo tengo algunas preguntas antes de las preguntas del público espero entonces sus sus respuestas señores bueno luis entonces una pregunta que yo creo que todo el mundo se hace con respecto al tema de la implementación del bienestar animal y las y los equipamientos del bienestar animal el costo-beneficio que costo-beneficio la implementación del bienestar animal en las las granjas en latinoamérica tú qué opinas de eso vale la pena no vale la pena se paga no se paga es muy buena pregunta nelson y es normal que los productores se la hagan porque al final la adaptación al bienestar lo primero que requiere es una inversión inicial es un coste inicial lo que nos tenemos que plantear es como muy bien preguntas es esa relación coste-beneficio nosotros tenemos la experiencia de cuando las granjas de nueva construcción desde 2003 como comentado antes y las granjas ya construidas su adaptación en 2013 y el 1 de enero de 2013 pensamos que la producción porcina iba a terminar en este país veíamos un reto enorme pensábamos que no nos íbamos a poder adaptar ninguna de las partes que estamos relacionadas con esta producción y desde los ganaderos a los veterinarios a los asesores y pensábamos que iba a ser muy traumático y realmente no ha sido traumático al final creo que nos adaptamos a la fisiología de la cerda al comportamiento de la cerda en determinadas fases de gestación es verdad que son cosas o cosas que no controlábamos antes hemos tenido que controlar en este periodo y adaptarnos y cosas que controlábamos antes igual ahora hemos podido levantar un poco el pie pero yo creo que la relación coste-beneficio por supuesto que tiene un coste porque hay que hacer una inversión en las granjas para adaptarnos también considero que los distintos sistemas de bienestar que hemos nombrado muy de pasada muchas veces los de menor coste a la larga son los más caros porque el mayor coste que tenemos en la producción por fin es el consumo de pienso y cuando hablamos de granjas de madres en las cerdas y no podemos desperdiciar pienso y tenemos que ser muy eficiente en este coste con lo cual creo que tenemos que optar por sistemas llamémosle más tecnificados y más mecanizados para que permitan un control de la condición corporal y del consumo de pienso por la cerda perfecto yo creo que al final cuando construimos una granja cuando hacemos una reforma en el sol no tenemos que pensar en mañana tenemos que pensar en que esa granja nos va a durar muchos años y que tenemos que producir durante muchos años con lo cual yo creo que cuanto mejor hacemos nuestras granjas más nos van a durar y mejor vamos a producir de cara al futuro unas buenas parideras que nos limiten el número de atrastados que nos permitan un mayor consumo de la cerda lo mismo que una buena densidad en los parques de gestación todo eso a la larga se va a transformar en más producción y a la larga es de lo que vamos a vivir de una producción y de unos costes económicos que con unas mejores inversiones amortizados a lo largo de un periodo de tiempo van a ser más bajos y esa sería un poco mi idea en el son que hay que dar los pasos adelante no tener miedo implementar sistemas de bienestar animal tanto por los animales como por nosotros como por los propios consumidores que al menos en europa nos lo están demandando desde hace muchos años pues muy buena respuesta luis y bueno y ya como para concluir su parte luis como una recomendación general para aquella persona una persona en colombia en el perú en argentina que está pensando meterse el tema del bienestar animal una recomendación general que tú le puedes dar qué piensas yo lo primero lo que pienso es que por supuesto que es un tema igual que nosotros tuvimos ese miedo al principio es normal que se tenga ese miedo con lo cual primero hay que dejarse asesorar bien y si es por gente que ya tiene esa experiencia durante un tiempo que lo ha vivido y que como enrique y yo hay más gente no pero gente que ya lo ha pasado y que puede asesorar es perfecto porque os puede decir las desventajas desde un principio para que así no las sufráis y nosotros tenemos la experiencia ya de muchos años de un sistema y de un país el mayor productor de europa en estos momentos con todas las cerdas alojadas en sistemas de bienestar animal incluso adquiriendo nuevos retos que os puede ayudar son sistemas que bien hechos no tienen que suponer ningún miedo al productor con lo cual con lo cual la gente que ya ha pasado por esto y países que ya han pasado por estos tienen que serviros para asesoraros nelson para que no cometáis fallos que a lo mejor nosotros también cometimos al principio y que nuestra experiencia os ayude a vosotros para superar este reto es verdad es verdad bueno y profe enri no sé no te ibas a escapar de las preguntas en latinoamérica que tenemos pues diferentes países un brasil gigantesco un méxico también creciendo fuertemente y otros países donde tenemos producciones en cebaderos están más mucho más pequeños por ejemplo y donde nos volvemos expertos cosechadores cada semana el hombre va y selecciona las cabezas de elotes y todo esto qué recomendaciones les daría usted a estos productores para para mejorar ese manejo del engorde y para tecnificarlos y para que puedan ponerlos a punto para para poder cumplir ese sueño de ser los número uno en exportación de cerdo a nivel global bueno gracias por la pregunta nelson yo les diría qué que se mantengan siendo cosechadores el cosechar cerdos al final del cebo lo hacemos también en europa el matadero quiere ser dos de un peso y hay que dárselos ahora bien el cosechar cerdos tiene que poder hacerse cumpliendo normas de sanidad manteniendo un bienestar si no teniendo que volver a mezclar lotes no teniendo que volver a reajustar lo que son los tamaños de corral y ahí es donde el sistema tiene que permitir que el lote de cerdos crezca lo más homogéneo posible para que esa cosecha no dure dos meses sino que nos dure si pusiéramos 15 días de manera que la nave quedará vacía o la sala quedará vacía pudiéramos lavar desinfectar y meter otro lote el darle las condiciones al cerdo adecuadas tiene que permitir conseguir lo que es el máximo potencial genético y creo que es ahí donde está el reto la pregunta sería nuestros sistemas permiten que el cerdo exprese el potencial genético tú conoces bien y por no lo que y por el genetista te dice que vas a conseguir lo consigue un ganadero y si no lo consigue porque es es porque el cerdo está estresado si está estresado gastará parte de las proteínas en proteínas de fase aguda no va no va a meter músculo es porque no tengo el espacio de comedero porque no puede comer correctamente es porque tengo enfermedad yo creo que esas son las preguntas que nos tenemos a hacer el cebo ideal sería ese cebo que consigue sacar el máximo potencial genético y por tanto la máxima rentabilidad muchas gracias profe entonces yo creo que ahora hacemos a las preguntas del público bueno y continuamos esta tarde entonces ya con las preguntas del público después de hablar y escuchar a nuestros panelistas a luís y a henry sobre la parte de instalaciones y manejo del futuro entonces vamos a ver qué están preparados señores para las preguntas de nuestro público vamos a ver entonces qué nos están preguntando dice por acá qué es más relevante la mejora genética o el programa de alimentación pero que esa pregunta le cae a los a los dos o sea luís y enrique qué piensa empecemos por luís qué piensas entonces qué es más importante la mejora genética o la o el manejo y la alimentación yo creo que tenemos distintos pilares en la producción porcina que no pueden trabajar independientemente todos van unidos tenemos alimentación tenemos sanidad genética tenemos instalaciones tenemos distintos factores que independientemente no van a llegar no podemos trabajar en un avance genético como lo que habéis hecho las empresas de genética en el son que habéis hecho un trabajo muy eficiente con una mejora en los últimos años eso no puede ir solo eso tiene que ir acompañado de otros factores fundamentales en la producción porcina y por supuesto uno de ellos es la alimentación tú lo has comentado antes nelson se ha trabajado mucho en la eficiencia en la eficiencia de la alimentación pero no sólo en los animales de engorde también en la línea hembra y esa línea es la que nosotros muchas veces vemos en las ranjas de las reproductoras tiene que ir acompañada con esa eficiencia en la alimentación con esos piensos que estamos formulando con distintas materias primas incluso los avances nutricionales que se han desarrollado y me acuerdo cuando terminé hace 21 años que la curva de alimentación era diferente a la que estamos trabajando a día de hoy hoy en día estamos trabajando también con piensos peripartos es un pienso de transición entre gestación y en lactación ha habido muchos cambios en alimentación y muchos de esos cambios también han venido derivados por el tipo de genética con el que estamos trabajando que es diferente a la que trabajábamos hace unos años por lo cual yo creo que no son entes separados sino que tienen que formar una unidad y tú crees Luis que de pronto el bienestar animal dificulta el manejo o lo simplifica es muy buena pregunta y a la vez muy difícil así porque pronto yo no creo que dificulte el manejo yo creo que nos tenemos que adaptar al bienestar pero nuestra experiencia era un miedo un miedo muy grande ante la aplicación del bienestar un miedo que parecía que la producción porcina en España iba a desaparecer y al revés ha crecido muchísimo y yo creo que no tenemos que tener miedo al bienestar y que el manejo frente al bienestar una vez que conoces a los animales y que te adaptas a su fisiología no tiene por qué ser más complicado en bienestar es verdad que salen nuevos retos como hemos hablado en la presentación y que tienes que aceptar esos retos y tienes que prepararte para esos retos como pueden ser pues las gestaciones libres como puede ser inseminar y soltar son cosas que no hacíamos antes que hemos cambiado y que por lo tanto al cambiar tienes que adaptarte a esos nuevos sistemas incluso la aparición de nuevas patologías más que la aparición la emergencia de nuevas patologías que teníamos a veces escondidas pero con las cerdas sueltas y al haber un mayor contacto entre ellas hemos tenido una no me sale la palabra perfecta pero sí que hemos tenido como una explosión de esas patologías que teníamos mucho más controladas pero yo no creo que sí que teníamos un miedo inicial a los sistemas de bienestar pero yo creo que al aprender de ellos se nos ha pasado ese miedo nos hemos adaptado y la clave es que la producción porcina en nuestro país ha crecido y que cada vez está alcanzando unas mayores producciones por eso porque hemos juntado una serie de pilares como genética, alimentación, instalaciones y la sanidad que intentamos mejorar la día a día Perfecto Profe Henry, ¿usted qué piensa entonces? Bueno, en la línea de Luis está claro que la genética va primero Nelson porque la genética te llega y te llega sin libro de instrucciones es decir, lo que te llega es siempre lo mejor el último avance de genética es el que tienes en la granja y nadie te explica cómo manejarlo y eso es lo que hace que el manejo tenga que ir cambiando y que nos tengamos que adaptar y que la nutrición se adapte tanto el manejo y la nutrición siempre van detrás pero yendo detrás tienen que ir muy seguiditos porque si no nos sacamos el jugo que tenemos que sacar a la genética pero en definitiva bueno, son los retos que tenemos como profesionales en este sector es decir, tomar ese reto e intentar conseguir los mejores resultados a mí me parece estimulante es lo mismo que el bienestar es decir, en el momento en que te sacan de la zona de confort y el aplicar bienestar el cambiar una genética el intentar un nuevo manejo siempre te saca de la zona de confort bueno, pues eso genera un cierto miedo pero al final no deja de ser un estímulo para seguir disfrutando y para seguir evolucionando sí, estamos de acuerdo bueno, sigamos por acá con más preguntas el señor Bayron Arturo Sedeño nos pregunta ¿cuál es la experiencia al mantener grupos de cerdas en gestación en cuanto a agresividad entre ellas? esta pregunta se va, es como más enfocada como a Luis ¿qué piensas Luis? el tema de la agresividad de las cerdas en grupos a ver, es una muy buena pregunta y es verdad que en la mezcla de cerdas tenemos un establecimiento de jerarquías y ese establecimiento de jerarquías se manifiesta muchas veces con la agresividad de las cerdas tenemos distintas estrategias para disminuir esa agresividad estar de noche estar pienso en el suelo siempre y cuando se pueda ser un sistema de alimentación con el que estemos trabajando el bienestar desde juntar o llevar unos días antes a las nulíparas a esos parques para que aumenten su fuerza ante la llegada de las nulíparas es decir, a nivel de manejo y lo ha comentado Enric a nivel de manejo hemos tenido un avance y hemos tenido unos cambios y es verdad que nosotros tenemos la experiencia en bienestar desde hace años y hemos intentado trabajar para disminuir esas generaciones por la comunidad de esa agresividad que a veces se nos manifiesta en un mayor porcentaje de cojeras en fallos de acromos en mordeduras de vulva e incluso en cerdas que no les permiten las demás entrar a comer y una pérdida de condición corporal y a veces en consecuencia en un fallo reproductivo pero es verdad que cada vez yo creo que estamos trabajando mejor tenemos distintas estrategias pero por supuesto en la mezcla de animales se establece una jerarquía y una agresividad que podemos utilizarla sí, pero eso existe entonces te pongo en aprietos Luis, tú te la juegas por grupos estáticos o grupos dinámicos en los parques es muy subjetivo y se basa mucho en la experiencia como dices Nelson y tenemos a Enric que tiene muchísima más experiencia que yo pero yo sí que prefiero grupos estáticos ¿vale? y eso es muy importante el dimensionamiento de la granja porque a veces nosotros vamos a naranjas muy grandes donde el sistema de bienestar es en máquinas electrónicas que a veces no se llenan con un lote con una banda ¿vale? a veces según el tamaño oigo Luis ¿me escucháis? Sí, te estamos escuchando Ah, perdón, perdón que se me había ido para nosotros es muy importante el tamaño de la granja y el dimensionamiento y es uno de los retos que hemos comentado entonces a mí me gustan los grupos estáticos porque sí que es verdad que en función del tamaño del grupo y del sistema de alimentación las jerarquías para mí en mi opinión son mayores en función de unos sistemas de alimentación u otros pero es verdad que el grupo estático establece las jerarquías una única vez el grupo dinámico en función del tamaño de ese grupo y de los sitios que tenga la cerda para cobijarse de la versión de otras cerdas para mí siempre va a haber más jerarquías y más peleas al introducir nuevos animales pero mi experiencia a veces en grupos muy muy grandes dinámicos es una experiencia y es muy subjetivo y viene de mi marca en granjas muy grandes que permanecen todos los animales en grupos dinámicos yo he visto que la adaptación de los animales es mucho más sencilla porque tienen muchos más sitios para cobijarse y para resbordarse y profe Henry entonces llevando esto al engorde por ejemplo usted que piensa entonces de la agresividad en los cebaderos y la caudofagia y mordedura de colas por ejemplo tras poslandos la misma pregunta de bueno Nelson es el problema que tenemos otra vez la genética nos marca cuando queremos animales que crecen mucho y seleccionamos animales que son capaces de darnos crecimientos que están ya cercanos al kilo estamos escogiendo animales que son capaces de comer mucho y yo creo que ese es el gran cambio en el momento en que esos animales no consiguen la ingesta que necesitan empiezan empiezan la agresividad a veces no consiguen la ingesta de una manera muy básica no consiguen comer el pienso que necesitan porque la tolva se queda pequeña o porque hay muchos cerdos por tolva cuando antes con esos cerdos ya íbamos bien y yo supongo que todos tenéis en la cabeza estándares ¿no? un hueco diez cerdos un hueco de tolva de comedero bueno el hueco diez cerdos yo diría que hoy no cumple a nosotros no nos sirve o sea eso genera genera agresividad y el cerdo que tiene hambre que quiere llegar al comedero ¿qué es lo que tiene delante? el culo de otro cerdo y la cola por lo tanto lo tiene a huevo pegarle el bocado entonces yo creo que la agresividad lo que demuestra es la queja o sea lo que estamos viendo es la queja del cerdo es la protesta delante de unas condiciones que le hemos dado que no son óptimas y la parte de reto que tenemos es atender esa protesta ¿vale? es decir oye sí ya sé que estás protestando y ahora hay que averiguar ¿por qué? ¿protestas porque el pienso no tiene los aminoácidos que hacen falta protestas porque el fósforo en el pienso es demasiado bajo protestas porque te falta bebedero protestas porque no tienes bien definida una zona para ir a dormir o sea los cerdos se parecen mucho a nosotros no por la nariz yo no soy un ejemplo por ejemplo pero sí se parecen en el comportamiento es decir el cerdo va a pelearse por las mismas cosas que nosotros nos peleamos que nosotros nos pelearíamos por la comida pero si os imagináis en situaciones extremas también nos pelearíamos por un buen sitio para dormir y el cerdo también hace eso y de hecho lo hemos visto clarísimo y Luis corrígeme si me equivoco pero con las cerdas por ejemplo cuando los parques están bien diseñados y las cerdas tienen sus cubículos para protegerse el grupo es mucho más estable por lo tanto si la cerda se comporta de ese modo la cerda es un cerdo el cerdo de cebo posiblemente también tiene esas necesidades y no se las hemos dado y para mí el futuro es dárselas porque lo único que podemos conseguir es mejorar sus rendimientos si el cerdo está tranquilo por tanto sí la agresividad está ahí y yo creo que es el reto que tenemos corregirla muy bien por aquí tenemos otra pregunta yo creo que es para usted profe Henry teniendo en cuenta las crecientes restricciones sobre la ractopamina la inmunocastración es más aceptada en los mercados para exportación se sale un poquito del tema que venimos llevando pero respondamos pero es una pregunta interesante Nelson porque en Europa hemos hablado mucho de la inmunocastración parecía que el consumidor parecía que con la inmunocastración el problema iba a ser el consumidor y realmente el consumidor no es el problema de la inmunocastración por lo menos en Europa el problema lo tenemos en el matadero ¿vale? el matadero que es el que paga en definitiva ese producto muchas veces la inmunocastración no le gusta porque no tiene la certeza de que los animales están castrados mientras que de la otra manera te genera un descuento ¿sabes? oye me viene con testículos cata crack te quito dinero entonces el problema no ha venido del consumidor yo diría que la inmunocastración es una solución fantástica especialmente pensando en bienestar ¿sí? porque eliminamos un malestar del cerdo sin embargo yo creo que el problema ha sido pues la aplicación comercial del producto es decir ¿quién paga el producto? ¿quién gana el beneficio? ¿el producto se ha vendido a productor? claro en los casos en que el productor tiene también su matadero que posiblemente os pasa ahí en Latinoamérica es bastante más frecuente que aquí no hay conflicto yo tengo algún cliente en Europa que son propietarios del matadero y han decidido por temas de bienestar inmunocastrar los cerdos pero claro el que vende el cerdo acaba teniendo un problema adicional si me ponéis en una balanza ractopamina o inmunocastración yo os diría yo veo el futuro en la inmunocastración no lo veo con la ractopamina de cara viendo la opinión del consumidor perfecto tenemos muchas preguntas Evelyn nos pregunta por acá ¿cómo diferencian ustedes la implementación del bienestar animal? ¿se puede medir de alguna forma? ¿o solo por supervisión y certificación? lo que está preguntando es ¿cómo podemos determinar que una granja tiene bienestar animal o no? creo que ya existen las normas ¿cierto? unas normas muy claras y una normatividad muy clara de la comunidad de autonómica lo primero bienestar bienestar tienen todas ¿vale? venimos de unas normas unas leyes y todas tienen que pasar esas auditorías esas certificaciones para poder producir cerdos y todas las manjas tienen esa normativa los retos de los que hemos hablado son todavía pasos más allá que nos planteamos nosotros mismos sin tener esa normativa tanto en el presente como en el futuro pero es verdad que dentro de las granjas luego hay grados y grados de bienestar es decir una cosa es la normativa y otra cosa es lo que tú aparte de todo eso quieras darle a tus propios animales tenemos material manipulable para los animales tenemos el espacio que se considera necesario en metros cuadrados por los animales soltamos nuestras cerdas a partir del día 28 de gestación hasta la entrada esa normativa la estamos cumpliendo perfectamente en todas las granjas y es un poco lo que comentaba antes es que cuando implementamos esta normativa de bienestar animal tuvimos mucho miedo pero no nos ha supuesto ningún perjuicio en los primeros momentos si como comentaba antes Enric salimos de la zona de confort pero una vez que nos hemos adaptado estamos trabajando perfectamente incluso ahora nosotros mismos queremos salir de la zona de confort con nuevos retos como inseminar y soltar y como las parideras sueltas pero es verdad que sí que tenemos que pasar por determinadas auditorías para seguir manteniendo ese bienestar animal O sea Luis perdón que te interrumpa quiere decir que por ejemplo en Latinoamérica que no tenemos ningún tipo de normativa lo ideal es que nos nos peguemos o adaptemos la normativa europea acá en Latinoamérica y o las y o las empresas que quieran tener el bienestar animal adapten esa normativa para poder digamos de cierta manera certificarse es muy buena pregunta también Nelson porque yo al final pienso que y Enric me puede corregir las veces que quiera él ya lo sabe pero yo pienso que somos la normativa más restrictiva a nivel de bienestar animal la que busca el mayor bienestar animal a nivel mundial en los animales con lo cual si hay un espejo en el que mirarse yo creo que sí que sería Europa otra cosa es que creo y porque el consumidor la opinión pública y nosotros mismos o al menos yo desde mi punto de vista culinario creo que no nos tenemos que quedar aquí y tenemos que seguir dando pasos hacia adelante pero a día de hoy Nelson yo creo que la normativa más estricta y la que más está intentando cuidar el bienestar de los animales pero no solo el de las cerdas el bienestar es en las transiciones y es en los negocios sería la normativa europea Ok, perfecto sigamos con con estas preguntas para que las vamos evacuando Donales Lorenzo nos dice nos felicitamos por las presentaciones muchas gracias Don Alex al inicio de una transformación en el bienestar ¿qué tanto podemos esperar en bajar los rendimientos? ¿y en qué tiempo podemos recuperar los niveles productivos acostumbrados? yo creo que es el temor que tenemos todo en Latinoamérica bajar la productividad la baja de la productividad yo creo que esa pregunta es para los dos sí sí, los dos ¿quién empieza? Luis, no bajamos la productividad yo creo que en España ese era el miedo y cuando pasamos ¿no? cuando pasamos revista el primer año dijimos pues no ha caído la productividad y está mal generalizar Nelson o sea posiblemente sí que es verdad que haya habido alguna explotación que haya sufrido el paso a bienestar porque lo que decidió hacer igual no era el paso adecuado o sea no aplicó bienestar aplicó una normativa pero no bienestar para el animal y eso evidentemente te graba negativamente pero yo diría que en la mayoría mantuvimos o incluso mejoramos en muchos casos se mejoró los datos que se estaban teniendo vamos no sé cómo lo ves tú Luis pero yo no tengo sensación de que hayamos ido a peor para nada yo lo veo tú Enric y además es verdad lo de la zona de confort que lo has comentado y se me ha quedado porque es una realidad porque siempre que nos obligan a salir de algo en lo que estamos cómodos tenemos ese miedo pero y ha dicho una cosa Enric que es muy importante una cosa es que aplicáramos la normativa y otra que aplicáramos el bienestar y hay granjas que en el cambio aplicaron la normativa pero no el bienestar y yo creo que esas granjas sí que pudieron salir perjudicadas pero en las granjas donde se está trabajando bien y donde se está mirando tanto la normativa como el bienestar los animales es que nos están manifestando con la producción que no han sufrido con el cambio entonces yo creo que realmente no baja la producción tampoco si adaptas perfectamente si adaptas perfectamente la normativa y el bienestar no tiene por qué bajar la producción y es más hemos hablado y ha habido una pregunta muy interesante al principio ha venido un avance genético que por supuesto nos ha aumentado el número de lechones destetados pero vino para nosotros vino también el bienestar vino los cambios de manejo y esos manejos no han sido solo en la maternidad o en sitio 2 o en sitio 3 también fueron manejos en la gestación y hemos adaptado todo eso y la producción al revés cada año estamos aumentando el número de lechones destetados por celda y año Mira yo si me dejáis un momentillo hacer un comentario final os pondría un ejemplo de un cliente mío que es cliente desde hace mucho tiempo y un día mirando la gestación que la tienen en grupos con máquinas de estas de tamaños más reducidos máquinas para 17 18 cerdas me decía fíjate que me decía fíjate que gozada ver los animales así digo ¿qué quieres decir? dice pues que ahora me gusta ver la gestación y antes no me gustaba y esto te lo dice el ganadero el que ha hecho la inversión el que ha cambiado de un sistema de jaulas a un sistema de parques y cuando te dicen eso dices bueno pues igual el cambio ha sido para bien aunque fuese forzado pues ya hemos ganado si los animales están bien y él también pues yo como técnico también estoy encima de ganar dinero exacto y luego ese cambio que tú comentas Enric es verdad que fue en muchos de los casos fue obligado pero tú lo sabes igual lo mejor que yo ahora mismo nos estamos imponiendo cambios sin estar obligados con lo cual el ganadero ha visto una ventaja a esa normativa de bienestar de la gestación en grupos y la gestación suelta y ahora se está imponiendo nuevas normativas de bienestar del propio ganadero porque ha visto un beneficio en la producción y porque es verdad que gusta ver a los animales de esa manera y si eso te lo devuelven en producción no hay ningún miedo ya perfecto bueno la última pregunta porque ya no nos va a alcanzar el tiempo para el profe Enric desde Panamá nos están preguntando que qué opina de dejar a los cebaderos en las noches sin alimentación pues es una pregunta interesante vamos a ver el cerdo es diurno en su patrón de comida es decir él tiene un patrón de ingesta donde tiende a comer con el día igual que hacemos nosotros y de noche duerme ahora bien el problema es que esta definición de noche y de día es más amplia de lo que son las horas de luz es decir el cerdo empieza a comer antes de que se haga de día y continúa comiendo después de que se ha hecho de noche con lo cual cortar la alimentación de noche tiene su riesgo porque entonces empezamos a decidir nosotros sobre el cerdo y es verdad que vais a mejorar la eficacia alimenticia el índice de conversión pero posiblemente vamos a perjudicar crecimientos y vamos a perjudicar crecimientos de los animales menos dominantes que van a ser los que se quedan al final para comer por ejemplo una de las cosas que sucede en líneas de alto crecimiento o por lo menos que vemos en Europa es que si los comederos estos ad libitum se nos quedan cortos a nivel de capacidad y quedan vacíos tenemos muchas más bajas súbitas tenemos torsiones lo que es el hemorragic bubble syndrome el HBS porque el cerdo dominante que tiene hambre cuando el comedero vuelve a tener pienso no come lo que toca come dos veces lo que toca y a partir de ahí tenemos problemas de torsiones tenemos problemas de fermentaciones por lo tanto yo diría cuidado con nosotros interpretar lo que quiere hacer el cerdo de hecho yo no lo haría yo dejaría el comedero lleno siempre bueno señores muchas gracias creo que que ha quedado pudimos responder las preguntas de nuestros de nuestros panel y yo creo que muchas darles de verdad de nuevo las gracias gracias Luis y profe Enric esperamos que vuelvo y lo repito esperamos que que el próximo año contemos con ustedes en en Colombia y no muchas gracias por todo y al al público es no se vayan a ir que sigue todavía cosas muy interesantes con el doctor Sánchez Vizcaíno y con el doctor Víctor Quintero y hasta luego nos seguimos hablando hasta luego gracias Nelson gracias a todos gracias